¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. La Junta licitará el estudio de una nueva depuradora para Ólvega. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, en su visita a la localidad de Moncayo. El consejero afirma que no es la primera conversación que se ha mantenido con el Ayuntamiento. Existe un problema en la depuradora de Agreda que debería dar solución a la depuración de unos 13.500 habitantes de esa localidad de Ólvega. Espero que está teniendo algunos problemas de funcionamiento derivado de un aporte de caudal de agua con no suficientes elementos contaminantes o con algún elemento contaminante inadecuado que hace que su rendimiento no sea el esperado, el óptimo y el técnicamente correcto. Entonces, lo que le voy a anunciar y le voy a decir al alcalde y a los que estén en la reunión es que ya hemos puesto a marcha la licitación de un estudio muy promenorizado y concienzudo que va a determinar cuál es la causa de este problema y cuál es la solución que hay que dar. No podemos poner primero el tejado y luego los cimientos. Hay que hacer los cimientos y los cimientos es conocer perfectamente cuál es el problema. Será el primer estudio que se licite con la nueva ley de contratos. Llevará unos meses para recabar los datos necesarios. Después, la parte política decidirá cuál es la mejor solución. La depuración es un tema que preocupa a Ólvega. El entorno industrial de la comarca es muy importante, pero también el medio ambiente. Ólvega es un municipio que camina hacia el futuro con cierto optimismo, que hay nuevos proyectos que dan continuidad y dan vida a todas las personas que viven no solamente en Ólvega sino en todo el entorno. Por eso somos un poco el sostén económico de la comarca, del territorio. Lo que pretendemos es, precisamente, a través de estas conversaciones, intentar conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante esa nueva depuradora, que es lo que le vamos a pedir al consejero. El consejero ha visitado, además, la Plaza Arbolada, donde se ha terminado un parque infantil con la ayuda de la Junta. Suárez Quiñones ha explicado que se trata de una actuación que se suma a la urbanización de la parte exterior de la plaza y que cuenta con 413.000 euros. Yo creo que deja un equipamiento doble para el paseo y, sobre todo, algo importante, que con toda seguridad los niños y sus padres y familiares pueden pasar en el centro de Ólvega una tarde agradable en este castillo de juegos. Una actuación positiva en una zona céntrica de Ólvega, señala el consejero, en la que se podría ampliar las actuaciones de esta plaza según las condiciones presupuestarias de la Junta. Para el alcalde Gerardo Martínez es importante demandar la finalización de esta plaza parque que cuenta con una gran aceptación de las familias. Le vamos a demandar, a solicitar la posibilidad de terminar esta plaza parque, que es muy importante. Ya vemos el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo y ahora esta zona dedicada a los niños con una grandísima aceptación por parte no solamente de los niños sino también de las familias, de los padres, terminar acorde un poco con todo este entorno. Gracias por ver el video.